¿Qué es esto? La culpa de todo esto la tiene una persona que me hizo comprar una tecnología. Yo con el ordenador hacía muchas cosas y tal, y bueno, hacía dibujos con el ordenador y siempre iba a comprar una tableta para dibujar y nunca la había, nunca la encontraba. Entonces, bueno, cayó en mis manos un Galaxy Note y bueno, a mí siempre me gustó mucho el tema de la fotografía también. Y bueno, la cosa fue que, bueno, pues fui sacando fotos cuando iba por ahí a vuestros conciertos o se encontraba, o a veces vine a la tira de Ramón y sacaba una foto, o que iba a casa de Jomco y Janko y sacaba una foto a un cenicero, o encontraba una bicicleta por ahí aparcada en la zona del barrio del Carmen, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, empecé a dibujar y empecé a hacer personajes encima de las fotos, a trabajar personajes encima de las fotos. Y bueno, la idea estaba, yo iba dejando los dibujos ahí guardados, guardados y iban quedando ahí archivados, bueno, digo yo, no sé, a ver qué idea hay tal. Y resulta que el 21 de octubre hubo una alineación de planetas y cayeron en mí unas cartas del tarot. Y bueno, empecé a leer un poco las cartas, a investigar el tema, y digo yo, bueno, a mí me había gustado mucho una baraja de un artista que en el año 85 había hecho una baraja con elementos simbólicos del tarot, que es la que yo utilizo, y bueno, se me ocurrió la idea de coger, rescatar todo esto y hacer una baraja, una baraja de ases. Un poco en sentido, bueno, de que todos tenemos nuestra propia carta para tener un as en la vida. Y es un poco eso, recoge todas vuestras energías, todas vuestras vivencias, historias, estáis ahí, porque a veces os he dibujado, por ejemplo, están los dos comodines de Fer, un concierto que ha llevado el Cazurrín en la caja, está Merche, está Surso, están las ideas también de Eko cuando dibujaba los personajes, está Rodri, también, estáis muchos de vosotros ahí, hay también fotografías de dibujos que yo he dibujado sobre papel, en ratinos libres que tenía a veces, y sobre eso también he montado luego el dibujo y toda una parte fotográfica. Hay fotografías, se está trabajado también sobre fotografías de sitios que a mí me gustan mucho en el barrio del Carmen, los sitios donde voy a tomar el café a veces que busco mi momento de soledad ahí, que si algún día me veis, sentaros, capiún, por favor. Y bueno, es una baraja de 44 cartas. Y nada, espero que os guste, y bueno, si os interesa, se pueden ampliar los formatos, se puede negociar y se puede hablar, y bueno, espero que lo disfrutéis. Voy buscando un poco la forma, la forma de los seres, a mí me encantan los seres, todos somos seres. Entonces, bueno, también un poco en plan, no quiero hoy hablar de alquimia y de estas cosas, pero sí intentar, desde mi humilde, bueno, intentar poner un poco más de color todavía, si me permitís encima vuestro. Y ahora Suso nos va a dar un concierto de armas, porque el maestro Suso llega a Eslovenia después de 400 kilómetros de distancia, y bueno, espero que lo disfrutéis. Bienvenidos y bienvenidas, gracias. A ti. A ti. A ti. A ti. Gracias. 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 Gracias.